Aquí otra vez, estoy pensándote, no sé por qué te extraño, si somos dos extraños, yeah. Comenzó con un beso apretado, y terminó un poco más descarado, ay Dios mío, qué fue lo que hicimos, yeah. Es que la noche fue oportuna, va lo que siento, no hay vacuna, y es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda, tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta, y por más que trato, no se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca. Y eso no hay quien lo frene, fue sin aviso, y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso, no se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca. Y eso no hay quien lo frene, fue sin aviso, y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. Mamacita yo te vi, me gustaste tanto, pasaste por el lado y me quedé mirando, sentimos una conexión de inmediato, me subiste al cielo y me quedé ahí un rato, baby. Es que tu cintura candela, te pegas y ya siento que tu piel me quema morena, descontrola mi sistema, tienes algo que no lo tiene cualquiera mi nena. Y es que la noche fue oportuna, pa' lo que siento no hay vacuna, y es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda, tu abusa, me usa, lo sabe, me gusta. No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca, y eso no hay quien lo frene, fue sin aviso, y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca, y eso no hay quien lo frene, fue sin aviso, y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. Aquí otra vez, estoy pensándote, no sé por qué te extraño, si somos dos extraños, comenzó con un beso apresado, y terminó un poco más de carada, Dios mío, que fue lo que hicimos. No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca, y eso no hay quien lo frene, fue sin aviso, y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. No se me quita, no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca, y eso no hay quien lo frene, fue sin aviso, y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. Esa combinación no falla, parceros.